Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda, quiere que la toque, pe Yo sabes tú que esta noche estás pa' mí, ven trepate encima de mí, mandala, vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos, fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos, se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma, ella hablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta, me dice tranqui que la relación ta' rota Nuestros cuerpos chocan y chocan, se juntan las bocas, los leyes en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit, fiesta buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita, pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas, completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamás, loca ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje de fogas, interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana, en mi cuarto en la azotea Y en mi cama, nena, ¿qué te llaman? Cuanto esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocándote el punto G Tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, le era punto G Tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, le Antes éramos desconocidos pero ahora duda Porque conmigo sientes cosas reales Estás acostumbrado a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales y entonces Actuí, me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto G Ese culito me pide que lo estres No me olvido del perreíto en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Neri, cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto G Tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, le era punto Tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, le era Actuí, me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé dónde está De hecho, cara y tu punto G La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto G Soy yo Fumé, soy rey barata Me llamo de solita, se mata Fumé, soy rey barata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto G Fumé, soy rey barata Me llamo de solita, se mata Fumé, soy rey barata Siempre que hablamos terminamos en lo mismo Los dos queremos pero nunca va a pasar Ya estás con alguien con quien pasar los domingos Pero estamos igual, nos falta una mitad La mitad de me muero por verte Pero no va a pasar Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer Cuando regreses yo ya no estaré No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajedrez Nos queremos pero nunca la ves Maldito juego de ajedrez No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajedrez Dices que se terminó cuando yo te echo de menos Pero cuando digo adiós tú dices sola de nuevo Tantas vueltas, tantas vueltas Que ya perdí la cuenta De las veces que muero por verte Y no me quieres mirar Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer Cuando regreses tú ya no estaré No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajedrez Nos queremos pero nunca la ves Nuestros pelos que giran del real No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajedrez Siempre que hablamos terminamos Es lo mismo Los dos queremos pero nunca va a pasar Ya estás con alguien con quien pasar los domingos Pero estamos igual Nos falta una mitad Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer Cuando regreses tú ya no estaré No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajedrez Nos queremos pero nunca la ves Nuestros pelos que giran del real No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajedrez No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajedrez Maldito juego de ajedrez Siempre que hablamos terminamos es lo mismo Estuve con ella, pero no sentía nada Baby, no es lo mismo estando contigo que con las demás Estuve con ella y me arrepiento Lo tuyo toda la vida, sí, y lo de ella un momento Me cago en la hora y el día que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella nací en día, ahora la noche yo la paso fría Me cago en la hora y el día que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella nací en día, y ahora la noche yo la paso fría No valoro lo que tengo, y sin ella después que me vengo Como me grita la conciencia, van a pagarte con la misma moneda Después de quemar una moña, vuelvo y desemoña Mientras hablo con ella, ve la cara de mi doña No sé qué me pasa si nadie la reemplaza Pa' qué busco comida afuera si tengo filete en casa Yo ensuciándote esa mano y tú llamándome Si sabes nada parece que estás casándome Con la avenida planeé la mentira, y escucho mi mente gritando Me cago en la hora y el día que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella nací en día, y ahora la noche yo la paso fría Me cago en la hora y el día que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella nací en día, y ahora la noche yo la paso fría Te da a pesar que, sé que no puedo olvidarte Toda la noche me da con llamarte Aunque de tus celos me bloqueaste y me volaste Y de estos Jack que es Gucci, me dan el calor que tú me dabas Cuando hacíamos el amor, como un Frozen me diste el arco Y me jodiste, me rompiste el corazón con razón Ahora siento que estoy fuera de tiempo y de espacio Cambié un role por un caso Shakira me lo dio y no le hice caso Estuve con ella, pero no sentía nada Baby, no es lo mismo estando contigo que con las demás Estuve con ella, y me arrepiento Lo tuyo esto en la vida, sí Y lo dejo un momento Me cago en la hora y el día que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella nací en día, y ahora la noche yo la paso fría Me cago en la hora y el día que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella nací en día, y ahora la noche yo la paso fría Sufro lo que sufría Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON ¡Gracias por TIAGO ANDERSON ¡Gracias por TIAGO ANDERSON